Apenas unos días después del último ataque aéreo en Mekele, capital de Tigray, el gobierno etíope advierte que los combates podrían llegar próximamente a la capital de Etiopía, Adis Abeba. Algunos residentes capitalinos temen el avance de los combatientes tigrayanos que se encontrarían a unos 400 kilómetros de la capital. El estado de emergencia es para proteger la existencia, la unidad y la soberanía del país de forma segura. No creo que perjudique ni beneficie a ningún individuo. Estoy muy preocupada porque Dessy y Convolcha están cerca de Adis Abeba. Han hecho muchos kilómetros para llegar hasta allí. Creo que también controlarán Adis Abeba. La guerra, que dura ya casi un año, ha dejado miles de civiles muertos y millones han tenido que huir de sus hogares. La ONU ha denunciado graves abusos en todos los bandos involucrados en el conflicto. Todas las partes del conflicto han violado el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los derechos de los refugiados. Algunos habrían cometido crímenes de guerra y contra la humanidad. Con las fuerzas militares movilizadas y ambas partes sin voluntad de compromiso, será sin duda la población civil la que seguirá sufriendo las consecuencias del conflicto.